¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu. Espero que se entienda un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar todas las ubicaciones de los artefactos alienígenas de la semana 6. Así que no se vayan, quédense hasta el final porque les voy a enseñar esas 5 ubicaciones. Para la primera ubicación que vamos a ver es en esta parte exactamente, que es la parte de atrás del mapa. Esta pequeña isla que se encuentra en la zona de atrás, vamos a ver que se encuentra aquí nuestro artefacto. Vamos a venir aquí y simplemente lo que tendríamos que tomar, para lo que quieran ver exactamente el mapa, es exactamente hasta acá. Vendremos aquí y con esto tendremos la primera ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir al faro de Loki y vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí. Nosotros entramos y aquí tendremos nuestra segunda ubicación. Es exactamente aquí, les enseño en el mapa, la ubicación exacta es en esta casita de aquí. Y con eso tendremos la segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a complejo corriente y vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí. Vamos a ver que nosotros vamos a tener nuestro artefacto en la parte de aquí arriba. Así es. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación para que lo puedan recoger. Esa sería nuestra tercera ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona, aquí, esta zonita morada y vamos a ver que nuestro artefacto alienígena va a salir en esta zona, justamente aquí. Les enseño en el mapa, su ubicación es exactamente aquí. Venimos, lo recogemos y ya tendremos nuestra cuarta ubicación. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a esta montaña y vamos a tener que venir a esta zona exactamente. Nosotros venimos, abrimos la puerta y vamos a ver que aquí tenemos nuestra quinta y última ubicación de los artefactos alienígenas de esta semana. Les enseño en el mapa, la ubicación es exactamente aquí, a la derecha de Rincón Rancoroso y abajo de Metrópoli Mercantil. Esa es su zona. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó o también fue de su ayuda, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también tengan estas ubicaciones. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.